Hola chicos, os estoy creando este vídeo porque hay muchos que estéis utilizando en LibreOffice pero no sabéis utilizarlo bien para pegar fotos y entonces se os descolocan las fotos, los dos simplemente hacéis copiar y pegar exactamente como lo pegaráis pero es que por defecto se pegan de una manera que no se alinean con el texto, no se alinean ni siquiera entre ellas entonces aparecen unas propuestas con otras, entonces me he cogido una noticia de la prensa de hoy que va sobre todas las noticias actualmente van sobre lo mismo y he copiado una imagen también y aquí voy a insertar aquí en medio, si yo llego aquí y doy aquí el pegar me sale una cosa muy rara que lo voy a cancelar entonces yo lo que voy a hacer es hacer un pegado especial, más opciones y veis que ahora me hace mapa de bits las fotos son mapas de bits normalmente, las fotos tipo de formato JPG, PNG, GIF son mapas de bits entonces voy a pegarlo aquí, ¿y qué ha ocurrido? fijaros, me la ha pegado de una manera que si yo desplazo esta sobre la imagen sobre el texto, el texto se va como alineando a fotos, pero no es la manera que yo quiero que me aparezca yo realmente lo que quiero es que me aparezca aquí en medio y que salte directamente desde este párrafo hasta este párrafo, ¿vale? y no quiero tener que meter 20 espacios no quiero meter 20 espacios para que me salga bien, ¿vale? porque claro, la forma que lo hacéis vosotros, tenéis que meter 20 espacios o un salto de línea para que me quede bien, eso no es lo que yo quiero, ¿vale? entonces voy a quitar todos los espacios que he metido yo simplemente quiero meterla ahí como si fuera un texto más, ¿vale? la foto entonces, ¿qué es lo que hago? pues me voy aquí a las opciones que hay en la foto y está el ajuste por defecto, LibreOffice me hace esto, me las mete con ajuste de página óptimo que es lo que hace que el texto se me vaya redondeando, o sea, redondeando recubriendo la imagen entonces lo que voy a hacer es que tengo un ajuste sin ajuste veis que pone aquí texto, imagen, texto, ¿vale? este dibujito indica un poco cómo va a quedar la foto con respecto al texto y efectivamente, fijad lo que ha pasado, ¿vale? he sacado el texto, la imagen y el texto ahora voy a añadir otra foto, imagino que he añadido otra foto que es lo que estáis haciendo en la práctica vale, vuelvo a pegar la misma foto estoy aquí en medio, estoy en este párrafo y digo, venga, voy a añadir la misma foto pegar, en vez de pegar, no, voy a hacer un pegado despedal, más opciones mapa de bits y fijad lo que ocurre, me la pone encima ¿por qué me la pone encima? que es lo que me estáis haciendo vosotros pues porque, aunque esta se haya quedado que se ajusta al texto esta no se ajusta al texto, tiene la opción de ajustado distinto lo veis, entonces lo que hago es ajustar en vez de ajustar la página de óptimo, sin ajuste y ahora ya se me ajusta el texto, ¿vale? lo veis lo único que tenéis que hacer ahora es si queréis, por ejemplo, imaginaos que quisierais poner reducir esto de tamaño y aquí me queda un trozo de foto y aquí me queda el otro trozo de foto pues lo único que tenemos que hacer es reducir el tamaño de la foto este también reducimos el tamaño de la foto y aquí la tenemos ya lo tenéis perfectamente que no tapáis ni tapáis ni tapáis la foto ni tapáis las imágenes o sea, ni tapáis el texto ni tapáis las imágenes entre ellos ¿vale? y queda perfectamente entonces el problema de vuestros trabajos en general ha sido lo que utilizáis en LibreOffice es que no sabíais manejar este ajuste mínimo de las imágenes ¿vale? venga, hasta luego venga, hasta luego Gracias.